¿Qué onda? ¿Cómo les va? Habitantes del Planeta Gamer, bienvenidos sean a un nuevo episodio de Pokémon Let's Go Eevee. El día de hoy estamos continuando desde donde lo dejamos en el episodio anterior, en donde, por cierto, logramos capturar al poderosísimo Zapdos, pero me fui con un mal sabor de boca, por un pequeño detalle nada más, que ahorita ya no lo tengo, pero en ese momento sí me dolió muchísimo que no pudimos conseguir un Dratini. Le di como 400 vueltas al río ese y no salía ningún Dratini, pero ahora, ahora, amigos míos, elo aquí, el poderoso Dratini. Después de 400 lociones utilizadas y de 8000 vueltas al río, apareció no 3, no 4, apareció 1 nada más. Es el único Dratini que me apareció en un buen rato que le estuve invirtiendo. No sé por qué tardó tanto tiempo en aparecer, tal vez solo tengo mala suerte y ya, no sé, pero aquí está Dratini y me quiere, mírenlo, mírenlo. Era con su cara de loco, volteando para todos lados, pero me quiere Dratini al final. Esa es la buena noticia del capítulo del día de hoy. La mala noticia es que yo ya había empezado a grabar este capítulo, pero resulta que se fue la luz y se perdió la grabación. Entonces, bueno, en realidad no era mucho lo que se perdió, pero... Pero pues sí duele, ¿no? Que ya llevaba como 10 minutos grabando y valió gorro. Pero bueno, llegamos a este punto, Kakuta me dice, ¡Epsilon, ¿a dónde vas? Ya había hecho esto. De hecho, fue un poquito después de hacer esto. Que se perdió por completo la grabación, pero pues es algo tisto, ¿no? Te estaba buscando para contarte que yo también tengo la medalla a tierra, Epsilon. Me costó uno y la mitad del otro, pero ya la tengo. Ya podemos ir a la liga Pokémon. He oído que los del alto mando tienen una fuerza que tira para atrás. Pero... tenemos que ir. Ya que, para eso entrenamos, Epsilon. Tú te ves preparado, Epsilon. Venga, muéstrame cómo están tus Pokés. Y ahora, aquí es donde... Se va a ver si realmente sirvo para entrar a la liga Pokémon o no. De si logro derrotar a Kakuta o no, depende mi victoria más adelante. Digo, en el capítulo del día de hoy, no creo que alcancemos a llegar a la liga Pokémon porque es un largo recorrido el que tenemos que hacer. Largo, larguísimo. No, hombre. Mega Evolución. Bomba Lodo. Va. Los dos al mismo tempo. Al mismo tempo. Los dos al mismo tiempo. Chequense esto. Mega Evolucionamos a Binazor. Y con una bomba Lodo en las jetitas de... ¡Hijoles! Me tenías que aventar tu tierra en los ojos, ¿no? Clásico de ti, Kakuta. Clásico de ti. Agarrarte levantándome tierra en mis pobres ojos. Los ojos de mí. Mira, y se quedó envenenado. ¡Bien! ¡Bien! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Ahora vamos a darle un... Pues otro bomba Lodo, ¿no? Nada más que se utiliza... No, olvídenlo. Les iba a decir que si utilizaba el... El... La habilidad esta que lo cura... Se iba a demorar un poquito más. Pero no, ni chance tuvo. Se quedó envenenado el pobre Piyot. Y no hay nada que puedas hacer al respecto. Nivel 57. Subimos a... Nuestro queridísimo Zaporrana. A nivel 57. Y el que sigue es... Marowak. Para Marowak vamos a sacar a Yarados. A Yarados sí se lo revienta de un solo golpe, ¿eh? Se lo va a reventar de un solo golpe. Aunque probablemente el que sigue sea Raichu. Y voy a tener que terminar cambiando a Yarados de todos modos. Pero por lo pronto, lo que es Marowak... ¡Ay! Por cierto. Ya conseguí el ataque de Zorf. Ya tengo el ataque de Zorf. Y me va a ser muy útil. Tengo que checar bien cuánto daño hace Zorf. Si es más efectivo que Cascada. Termino cambiándole este ataque a Yarados, ¿eh? ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! Ahí está Raichu. ¿Qué les dije? Cambiar de Pokémon. Y ahora sí vamos a sacar a... A nuestro queridísimo Binazor. Que sigue mega evolucionado. O sea, lo mega evolucionas. Y durante todo el combate va a seguir mega evolucionado este men. No, no se cambia. Para nada. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Me da mucho gusto. Vamos a darle un Megagotar. Bueno, evadí el ataque. Con un Megagotar. ¡Híjole, no! ¿Saben qué? Hubiera sacado mejor a Nido King. Sí, yo creo que Nido King hubiera funcionado. ¿Trueno? Sí me dio. Yo creo que Nido King lo hubiera matado de un golpe a Raichu, ¿eh? Pero bueno, con el Megagotar tal vez termine recuperando toda mi salud. ¡Nada! Si acaso la mitad de lo que perdí. Pues casi toda, ¿eh? No estuvo tan mal. ¿Quién es el otro? ¿Quién es su cuarto? Porque como ya no me acuerdo de eso que acabo de pelear contra él hace un ratito. Tengo que confirmar que sí se esté grabando. ¡Va el Bloom! Ah, ok, ya. Entonces aquí cambiamos. Cambiamos a Char... ¡Híjole! Lástima que no puedo mega evolucionar a dos al mismo tiempo porque a Charizard no lo hemos mega evolucionado en combate, ¿eh? Pero ahí más adelantito lo vamos a ir evolucionando, ya verán. Demi, ¿se acuerdan que ahorita se va a presentar una oportunidad para que podamos hacerlo? Con una llamarada debería tener listo él, ¿no? Digo, con un lanzallamas, sí. Más que... Más que super efectivo. Y listo. Kakota, lamento decírtelo, pero no eres apto para esta situación. Lamento mucho tener que decirte estas cosas. Odio ser portador de malas noticias. Pero tú no estás ni cerquita de listo de llegar a la Liga Pokémon. Perdóname. Y con su cara de susto. Ahora, ¿qué tienes que decirme al respecto? Pues si te digo la verdad, Epsilon, desde pequeño he sentido que tenía que cuidar de ti. Pero pues lo de entrenar Pokémon siempre se te ha dado mejor, la verdad. Tienes un don natural. Nunca había sentido esta extraña mezcla de frustración y afán de superación. Aunque esa es precisamente la salsa de esto de entrenar y combatir con Pokémon, ¿no? En cualquier caso, que sepas que sigo negándome a reconocer la derrota. ¿Te parecería una tontería? Pero deja que sea yo quien afronte primero este reto. O sea, ¿estás viendo que no pudiste ganarme a mí, un pobre niño que apenas lleva una semana entrenando Pokémones? Y tú ya quieres ir... No. No, no, no. Estás bien mal. Estás bien mal, Kakota. Ahora me toca a mí, dijo que lo dejara el primero, pero... Va a ir primero el que llegue primero, ¿sabes? Chihuahua está sonriendo con orgullo. Qué bueno, chico, ¿es eso era todo lo que querías decirme? Yo pensé que tenías algo más importante para mí. Ahora sí, abridme las puertas de la gloria, que estoy a punto de pasar. Vámonos, Dratini. Sígueme. ¡Eh, tú, tú, chamaco, ¿qué te dije? Que no puedes pasar, caramba. ¡Cállese, señor! Traigo la roca. Digo, traigo la medalla de roca. Ay, no, Macayo, sí, cierto. Pues pásale, niño. Ya ve. No subestime al chamaquito de pantaloncillos cortos. Usted piensa que porque tengo una gorra y un ivi en la cabeza, no soy suficientemente apto para estas batallas. Tres vallas frambu doradas. Aquí, todo este territorio está lleno de vallas doradas, ¿eh? Todo este territorio estuve viendo y está lleno de puras vallas. ¡Chamaco, qué te pasa! ¡Cállese, señor! Tengo la medalla cascada. Ah, está bueno, niño, pásale. Ya ve. Estoy nada más de metiche diciéndome de cosas. Pero yo sé que puedo pasar, señor. No me esté diciendo sus tonterías. ¿Qué les estaba diciendo? Ah, sí, miren. Justo por acá fue cuando se fue la luz. Pero me di cuenta que aquí todas las pokémonas tienen vallas doradas. Entonces, es un buen lugar para farmearlas. ¡Óyeme, niño! No pises el pasto. ¡Cállese, señor! Traigo medallas. Ah, ok. Pásale, niño. Ya ve. Usted haga su chamba y volteese, caramba. ¿Qué no ve que traigo un dratini? No cualquiera atrapa un dratini, señor. ¿Sí sabe? El solo hecho de que venga un dratini siguiéndome. Y flotando, por cierto. Yo no sabía que los dratinis volaban, pero... El solo hecho de que venga un dratini... No, sí. Pues, se supone que... No, sí, sí vuela, ¿no? No sé cómo. Si no es psíquico, pero vuela. Solo hecho de tener un dratini conmigo significa que ya... Deberían de dejarme pasar. Es glorioso, mi dratini. Niño. No sé si ya te lo... Sí, ya me dijeron, señor. Mire, medalla. Ah, bueno. Está bien. Ya ve. Me estén fregando, ¿eh? Que esto se trata de hacerlo rápido. Ya perdí 15 minutos de mi vida. En esta grabación que valió gorro, chihuahuas. Aquí hay otra pokebola. Y también tiene vallita, chequen. Tres piñas doradas. Y aquí todo lo que me voy a encontrar es dorado. Entonces, no sé si ustedes lo sepan. Uy, Poliwax. 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 No. Surf. ¿Por qué no sale? No sé si ustedes lo sepan, pero cada cierta cantidad de horas se resetean todas las pokebolas estas. Entonces, si te esperas todos los días, puedes venir y agarrar un montón de vallas doradas a este territorio. Y con eso, pues, la haces chida, ¿no? A ver. A ver, ranita. Ándele. Un bien. Quería un excelente, pero pues ni Pepe. Dos. Quédate. Quédate. Eso. A la primera. Me gusta. Me gusta. Y tenemos un nuevo registro en la Pokédex. Mi queridísimo amigo Poliwax. Se une al equipo. Por cierto, este Dratini yo lo atrapeé a nivel 24. Ahorita ya es nivel 29. Y no evoluciona. No sé qué le pasa. No sé quién se crece, Méndigo Dratini, pero no evoluciona para nada. Ah, caray, ¿qué es esto? Poliwax, ya no te quiero. Ya te atrapé. Fuera de mi vista. Fuera de mi vista, Renacoajo. Yo quería ver si había pokebolas, pero creo que no. ¿Por qué piensa ahí? A ver, métete otra vez. Métete otra vez. Ahí voy. Ahí voy, ahora sí. Eh, chamaco, ¿qué andas haciendo por acá? ¿Qué ando haciendo de qué, señor? Traigo una medalla, Alma. ¿Una medalla qué? Que una medalla, Alma, señor. ¿Y eso qué? Pues no sé, usted me está preguntando, pues. No sé, yo me estoy bañando. ¡Cállese entonces! ¿Por qué me está destorbando, señor Metiche, en calzones? Haga lo suyo, yo hago lo mío y usted ya ahí flótele. Flótele, feliz. Pero no me esté diciendo que no puedo pasar. Aquí, gente, Metiche. Ahora, por acá. Tengo que salir otra vez. Estén atentos por si se me llega a pasar una pokebola. Que me digan, Epsilon, había una pokebola ahí, escondida entre la hierbita y no la viste. Porque la neta, sí las quiero ver, las pokebolas. Como todo tiene dorado, voy a regresar aquí cada cuatro horas para hacer este negocio. Surcaguas. Vamos. Y nos brincamos al hombre de los calzones, miren. Ay, no, no es cierto. Señor, mire, medalla, medalla pantando. ¿Ya me deja? Ok, pasele. Si yo ni le dije nada, está bien. Nada más me adelanto. Sí es cierto, él ni me dijo nada y yo le estaba criticando. Pobre señor. Pobre señor. Tiene que salir algún otro poke que yo no tenga. Mira, un Poliwag. Un Poliwag, este... Grande. Pero no sé. Bueno, lo voy a atrapar nada más por la experiencia, porque... Porque sí, en este punto ya no me puedo dar el lujo de estarme brincando todo, ¿saben? Aquí sí ocupo experiencia. Ay, mundrigo. Ay, mundrigo. Deja de saltar. Ah, que la fre... Te odio. Te odio, Poliwag. En serio, ¿eh? Estoy a punto de arrepentirme de querer atraparte. Dos. Tres. Ahí se fue. No, no, no. No sé si sea buena idea estar gastando Ultra Ball en esta cosa, ¿eh? Pero salió de color amarillo. Y ese quiere decir que es de buen PC. De buen nivel. Ahí está. Atrapado. Dos Ultra Ball me costó. Adelante vamos a tener combates. No pasa nada. Voy a ganar más. ¡Eso! Dragon... Digo, Dratini subió a nivel 30. Ya con eso me siento feliz. Con eso valió la pena las dos Ultra Ball que me gasté en esa porquería. ¡Uy! 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 ¿Estoy grabando? Estoy grabando. Sí, claro. Claro que estoy grabando. No, 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 no. Espérate, espérate. Que esto se tiene que grabar con todo, ¿eh? Vamos, 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 vamos. No puedo creer que voy a tener un Dragonite ya. Cuando llegue a la liga Pokémon este ya tiene que ser un Dragonite. Y tiene que ser de nivel 60 por lo menos. Enhorabuena a tu Dratini. He evolucionado a Dragonite. Bien, 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 bien. ¿Quién lo quiere? ¿Quién lo quiere? Yeah. ¡Uf! ¡Uf! Y llevo una racha de dos Poliwax atrapados. Salen muchos Poliwax. Me gustaría haber tenido un PoliGrad en mi equipo. De hecho, podría aparecer un PoliGrad, ¿eh? No sé, de tanto Poliwax que sale, podría salir un PoliGrad. O de perdido, ya si no sale PoliGrad, un PoliWeird. Pero no, por lo que veo, sale puro Poliwax. Que nadie quiere. Hola. Oigan, ¿no está su papi por ahí? O un Magikarp Shiny también. He estado intentando atrapar un Magikarp Shiny y no sale tampoco por ningún lado. El Magikarp. ¡Ay, no! ¡Tú no te quiero, mona! ¡Ay, por cierto! Me acuerdo que en este territorio, ya es territorio de Nido Kings, ¿eh? Aquí, si tengo suerte, me puede salir un Nido King o una Nido Queen. Uno de esos dos. Y si no me equivoco, creo que también aparece Raidon. Creo que Raidon también aparece... Aquí no, aparece adentro de la cueva. Pero aquí sí me podría salir un Nido King o una Nido Queen. Con mucha suerte. Que por lo que veo, no la traigo porque no sale nada. Más que pura cochinada. ¿Y en este árbol qué hay? ¿Nada? ¡Eh, vámonos, vámonos antes de que el Nidorino ese se ponga listo! ¡Eh, niño! ¿Qué te pasa, hombre? ¿Qué haces pisando los jardines de este lugar, señor? Vengo, aunque usted no lo crea así de chiquito como me ve. Vengo a retar a la Liga Pokémon. Y aquí está la medalla Volcán. Ah, no, pues sí la tienes. Pásale, niño. Pásale, gracias, señor. Gracias, eso es respeto. Eso es a lo que yo le llamo respeto. Cosa de la que no gozaba hasta que me hice popular con los Pokémon. A ver, tú búscale ahí, dragón. ¿Ahí? ¿No hay nada? No hay nada, ok. Pero aquí sí hay una Pokébola, mira. Cinco vallas doradas. ¡Pura dorada! ¡Pura dorada! Vamos a sacar aquí. Es un buen lugar para farmear doradas. Y ya después venir a atrapar los demás Pokémon que me hayan faltado en los territorios, ¿no? ¡Eh, niño! Pues, ¿qué te pasa? Allí está oscuro, niño. Es peligroso para los chamacos como tú. ¡Cállese, señor! Traigo un Dragonair. ¿No lo ve? Y aparte traigo todas las medallas. Las ocho. ¡Ay, no! Pues, pásale. ¿Ve? Pura gente aquí que me subestima cuando voy caminando feliz y contento. Calle de la Victoria. Esta es conocida como la Calle de la Victoria. Y solamente los populares podemos pasar por aquí. Y vi, métele un colazo a ese, órale. A este... Miren, si mal no recuerdo, aquí, dentro de esta cueva, está Moltres. Aquí el único problema es que la neta no me acuerdo dónde. Yo como que me acuerdo que estaba medio rebuscado. No, espérate. Ese era... Ese es Articuno. Creo que es tan fácil. No sé. Ahorita ya, conforme vayamos avanzando, como que me voy a acordar. Pero creo que sí está por aquí, ¿eh? Por aquí está Moltres en algún sitio. Es más. Es más, ya sé cómo voy a saber dónde está Moltres. Híjole, aquí solamente puedo agarrar una de las dos Pokébolas. A ver, voy a agarrar la de la izquierda. A ver qué tiene. Una piedra hoja. Ok. La otra que tenía, pues quién sabe. Y tal vez nunca lo sabré. Porque esa piedra ya se quedó ahí empujada. Y no hay nada que yo pueda hacer al respecto. Perdóneme, instructor. Ahorita no tengo tiempo de retarlo. Tengo que avanzar por este lugar. Feliz. Y claro, como a esta chica no la puedo evadir, pues... ¿Ya qué? Voy a pelear con ella, pues ya no tengo de otra. ¿Qué tienes para mí, chica? A ver, muéstrame. Una... Un Kahn Haskan. Un Kahn Haskan. Que sea macho o sea hembra, de todos modos trae al hijito y trae una bolsita. O sea, no da igual. No hay diferencia entre el macho y la hembra. Digo, si lo ves en términos reales en los animales, el macho no traería bolsita, ¿no? Sería el puro Kahn Haskan normal. Y la hembra traería la bolsita y traería el hijo. Pero ya son cosas que uno no... Que uno no controla, ¿no? A los brothers estos del juego se les ocurrió hacerlo así. Bueno, a los de la caricatura en sí, porque Kahn Haskan es el que se inventó Pokémon. Megagotar, vamos. ¡Ay! Yo pensé que por lo menos media vida le iba a bajar. Pero no, fue un error gravísimo haber sacado Megagotar. ¡Ah, caray! Óyeme, ese es ataque de tipo dragón, ¿no? ¿Cómo por qué? ¿Cómo por qué? ¡Escúpele! ¡Escúpele, Binazor! ¡Qué bien merecido se lo tiene! ¡Dime de dónde anda sacando ataques de tipo dragón esa cosa! ¿Quién sigue? ¡Binazor! ¡Uy! ¡Binazor contra Binazor no es muy buena idea que digamos! ¿Pero saben quién sí? ¡Onfaya! ¡Híjole! Esta era la oportunidad otra vez de evolucionar a Onfaya. Digo, de mega evolucionarlo y ya no pude. Ya para la próxima no voy a evolucionar a Binazor, ¿eh? Ya se presenta la oportunidad de utilizar a Charizard. Mejor lo mega evolucionamos a él y listo. ¡Lanzallamas! Y listo, ¿no? Un solo ataque. Bien, súper eficaz. Justo como yo lo tenía planeado. Así está la cosa. Lo siento, chica. Te quedaste sin pokémones. Ya no tienes nada que hacer en la cueva. Te puedes ir a descansar a tu casita si quieres, ¿eh? Digo, si tienes casa, ¿no? Porque eso de que estés aquí metido en una cueva todo el día... Me da la ligera sospecha de que no tienes ni casa ni nada. Una vagabunda de los pokémones. ¿Acá? Bien. Aunque esto no es una cueva como tal. Es el... Es el callejón de la victoria. La calle de la victoria, mejor dicho. Tres Ultra Ball. Bien. ¿Me sirve? Me quisiera que me saliera un Raidon, ¿eh? Estoy casi seguro de que en este lugar aparecen Raidons. ¡Quiero uno! Evie, me habla. ¿Qué quieres, Evie? Oh, miren. ¿Saben qué significa eso? ¿Saben qué significa? La tensión se puede cortar con un cuchillo. Eso significa que en este piso, justo en este en el que estamos... ...estamos altres. Evie siempre se pone así cuando hay un legendario cerca. Quiere decir que aquí estamos altres, sí o sí. Eso quiere decir que si presionamos este interruptor, probablemente... Ok, no. Eso es para ir para allá. ¿Dónde estaba Moltres? Como que me acuerdo que se abrió una puerta secreta. ¿O una escalera secreta? ¿O una escalera secreta? ¿O un algo secreto, no? ¡Ay, no! Sí me vio. Y eso que me fui pegadito a la pared, ¿eh? Me fui pegadito a la pared, pero no fue suficiente para este brother. Dijo, ¡Ey, chamaco! ¿A dónde? Peleas porque peleas. Muy salsa, ¿no? Llegando a la liga Pokémon desde los 13 años. Pues sí, señor. Aunque no lo crea usted. Un Hypno. ¿Saben qué? Voy a cambiar de Pokémon. Porque a Hypno me lo voy a reventar con Garadose. Es el que tiene tritura. Digo, Evie también tiene... Tiene mordida, mordisco, no sé. Pero también tiene ataque de tipo siniestro. Nada más que el de Garadose hace más daño que el que trae Evie. Así que de sacar a uno a sacar... ¿Una cachetada? ¿Por qué una cachetada, mono? Yo pensé que era psíquico. Por favor, ¿qué clase de psíquico mete cachetadas? ¡Tómala! Para que aprendas a respetarme. A mí nadie me va a andar cacheteando, ¿eh? ¿Quién más me vas a sacar? Uno de las cucharas, seguramente, ¿no? Es Lobro. Ok, no. No, no sacó a nadie de las cucharas. Pero... Yo creo que igual con una... Con un triturar le damos, chequen. A Dragonair no lo voy a sacar porque es de nivel muy bajito. Él definitivamente no tiene ni cómo defenderse aquí. ¡Oh, y estuvo cerca! Creo que hubiera sacado mejor a Binazor. Binazor sí lo habría matado de un solo golpe, probablemente. Muy probablemente. ¿Acá? ¿Acá? Vamos allá. ¡Yeah! ¡Se acabó! Por andarme retando y no dejarme pasar feliz. ¿Qué les estaba diciendo? Se me olvidó. Algo les estaba diciendo y ya se me olvidó. Pero bueno, la cosa es que... En este piso está Moltres. Esa es la parte importante de esta historia. ¡Eh! ¿Qué hubo le, Ryu? ¿Qué hubo le? Te esquivé como todo un máster. ¡Ah! Ya me acordé. Sí, necesito este interruptor. ¿O no? ¡Rayos solos! ¡Uf! ¡Uf! Nuevo ataque para Binazor. Necesito activar ese botón. Miran, ayer sale un Raihorn. Bien. Significa que Raidon puede salir en cualquier instante. Creo que está en esa escalera Moltres. Creo que sí. O tal vez no. Y estoy todo loco. Tal vez no está ahí. Yo estoy todo loco diciendo que ahí está. O es por acá. A ver, de este lado vamos a ver qué hay. Hay un men que me quiere retar y... Y sí, me ha reto. No lo alcancé, va a dir este brother. Y tiene psíquicos igual. Pues le vamos a sacar a... A Garados. Sí, ¿por qué no? Igual Garados se los ha estado reventando de un solo golpe a todos. Mira, un Mr. Mine, por favor. Un psíquico puro. No hay nada más psíquico que un Mr. Mime. Vamos a cambiar Poké. Vamos a sacar a Garados. Y con un buen triturar... Me reviento a este y al que sigue. Bueno, siempre y cuando el que sigue sea psíquico puro. Porque si es como Slowbro... Sí me anda aguantando. Aunque creo que Slowbro más bien aguantó. Porque de por sí es un Pokémon que tiene mucha... Mucha vida. No es tanto el que haya aguantado, sino que... Que tiene mucha defensa el Slowbro. O muchos ps. Yo qué sé, ¿quién vas a sacar? Slowbro no, Slowbro no, Slowbro no... Paracazan. Bien, 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 bien. Ah, mira, este sí sacó uno de las cucharas. Me lo ha hecho de una mordisca. De una mordisca. De una mordisca. ¡Muérdelo! ¡Trágatelo, Garados! ¡No se te escape! No, bien, bien fácil. Este tiene bien poquita vida. Alakazam tiene muy poquita vida. Lo conozco bien de Pokémon GO, que tiene muy poquita vida. Ya, se acabó. Sus únicos dos Pokés, ¿ves? Lo mismo que al otro. Por no dejarme pasar feliz. Por no dejarme pasar por esta mendiga Pokébola. Digo, ¿cuál era tu problema? Fuerza bruta. ¡Uy! ¡Uy! Si tuviera un Poligrad o un Machamp. ¿Tuviera un Machamp? Ay, aguas, aguas con el de la paleta. Oye, este no lo tengo. Óyeme, este men no lo tengo. ¿Por qué no lo estoy atrapando? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Uno. Dos. ¡Hijo del maíz! Ahí va, otra vez. Dos. ¡Eso! Le alcancé a dar en sus Pokébolas. Antes de que saltara. No, hombre. ¡Ay, no se quedó! Híjole, mis Ultra Balls. Mis Ultra Balls son benditas. No me las quiero gastar. Traigo muy poquitas aparte. Dos. Dime que te quedas. Bien, 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 bien. Así me gusta. Así me gusta. Aquí lo peligroso será cuando salga Raidon. Si sale, si me llega, si me toca la suerte de que me salga un Raidon. Es probablemente en donde sí me voy a terminar acabando mis Pokébolas. Aunque Dratini, déjenme decirles que Dratini fue muy difícil de atrapar, eh. Pero en extremo difícil. Les estoy hablando de que Dratini con Ultra Ball y así como era de nivel 23 y de primera evolución. Aparecía en color rojo por completo. Un color rojo por completo. Y no había nada que yo pudiera hacer. ¡Quítate, Machamp! No me estés pisoteando enfrente, eh. ¡Oh, y otra vez otro que me quiero retar, Chihuahuas! ¿Por qué no me dejan pasar felices por las Pokébolas? Está bien, me están dando experiencia. Garados está a punto de subir al nivel 60. Que es lo que yo quiero. Tenerlos todos a nivel 60. Y a mi Eevee, ¿por qué no nivel 70? Posiblemente, a ver si se puede. Nivel 65. Digo, para llevarnos tranquilo la liga Pokémon, ¿no? Muy bien. Binazor. Ataque de Raid, casa y jardín. ¡Tómala! ¡Pum! ¡Uy, no se murió! Bueno. Tijera X. ¡Ay, ese sí me bajó un cachito, eh! Bueno, otra vez. Ataque de Matamoscas. Listo. Se acabó. ¿Cuántos tiene? Tiene tres, ¿no? Vivien, ¿acaso tiene tres Pokémon este mono? Va a sacar un Marowoc. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. ¡No! ¿Qué hice? Ok. No, 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 no. No, no, no. No me traiciones, Joy-Con. No me traiciones. Aquí. Aquí mero. Eso. A Marowoc me lo he hecho de un solo golpe. Y si el que sigue no me hace cambiar a Garados, todo será muy feliz el día de hoy. Una Cascada. Le quiero poner Zorb. Tengo que ver cuál es más fuerte, si Zorb o Cascada. Y ya en base a eso checamos qué ataques le dejamos. No, mira, nada más tiene dos Pokémon. Pensé que tenía tres. No sé de dónde saqué que tenía tres. Ya casi sube. Ya casi sube a nivel 60, Garados. Ya merito, ya merito. Pokébola. Ven a mí. Revivir máximo. ¡Ah! Bueno, no. No me, no me atrae mucho el revivir máximo. Digo, soy enemigo de dejar que mueran mis Pokémon. Es por eso que no me agrada mucho eso. Pero bueno, mira, puro chaparrito y grandote. ¿Y Raidon dónde, eh? ¿Raidon en dónde? No Machamp. Digo, no Machock. Machoque. Sí, ese es Machoque, ¿no? Oficial Jenny. Ah, ok. ¿Usted qué? ¡Ay, ya salió, ya salió, ya salió! ¿Me va a curar a mis Pokés? Bien, señora. Cúremelos. Cúremelos. Pero espéreme, porque aquí hay un rayo. ¡Uf! ¡Uf, qué bien! ¡Uf, qué bien! Y no se ve tan complicado de atrapar, eh. Yo creo que lo ando atrapando con una normal. A ver. Si le logro dar un excelente. ¡Ay, Mondrigo! Ya sabías que te la iba a lanzar ahí, ¿verdad? ¡Ay, Mondrigo! Deja de saltar, mono. ¡Hijo del maíz! Nada más porque tengo casi mil Pokébolas y no me enojaba mucho. Ah, pero ¿qué le...? ¿Pero qué le pasa este...? Ahí va, excelente. Gracias. Uno. Uno. Tres. ¡Ay, no se quedó! Bueno, ahora sí. Ultra Ball. Si casi lo atrapó con una Pokébola normal, con la Ultra Ball debería ser pan con mi... ¡Hijo del maíz! ¡Ay, pero hijo de su rinoceronta, de veras! A ver, ahí voy, 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 ahí voy. ¡Ay, no! Espérate, Raido. ¡Ay, ahora el Joy-Con! ¡Y ahora es el Joy-Con el que la manda, chueca! ¡Ay, no! ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Ah, bueno! Por lo menos... Bueno, por lo menos se quedó... Ya mi voz no aguanta, ¿eh? Ya mi voz no aguanta. Después de haber grabado hace ratito y que se perdiera la grabación... Nah, no quiero doble filo. Ya mi voz está muy, muy cansada. Lo siento, amigos, lo siento. Bueno, lo atrapamos, atrapamos a Raido. Bien, bien, muy bien, equipo, muy bien. Pokebola, ven a mí. Ventisca. ¡Uy, qué buen ataque! ¡Qué buen ataque! Porque me va a servir más adelante. Si quiero ganarle al Dragonite en la Liga Pokémon, si queremos ganarle a Dragonite, voy a necesitar ese ataque de Ventisca. O sea, el asunto aquí es que a ver si uno de mis... ¿Otro nombre? ¿Nombre, nombre, nombre? ¿Qué les dije? ¿Se los dije o no se los dije? Se los dije en el capítulo anterior. Normalmente cuando te aparece un Pokémon raro, empieza a aparecer ya como si fuera muy común que aparezca. Sale uno detrás del otro y otro detrás del otro. Lo difícil nada más es que salga la primera vez. Ya una vez que te salió y que lo atrapaste, es muy sencillo que te vuelva a salir nuevamente. O al menos es de lo que yo me he dado cuenta. Bueno, es una excepción con Dratini, porque Dratini salió una vez y ya no volvió a salir nunca en la vida. Yo estuve esperando a ver si me salió uno grande o uno de más PC. No, ya no salió Dratini. Ese sí se cotiza bastante. Uy, pero ¿por qué se tardó tanto en lanzar la méndiga Pokébola? Dos, tres. Quédate. Eso, y en una normal, ¿eh? En una normal. Este no nos hizo batallar como el otro. Se dejó querer. Nivel 60. Bien, 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 bien. Garadun nivel 60. Justo lo que necesitamos. Estamos en racha de dos Raidon. Mira nomás. Chance y hasta nos anda saliendo uno Shiny. Un Raidon Shiny. A ver por acá. Una chica que me va a retar. Quiero la Pokébola que está ahí a su izquierda, señorita. Perdóneme. Perdóneme, no quería interrumpirla. Yo sé que usted disfruta mucho estar parada aquí en medio de la nada, en una cueva, en una silla, al parecer. Oh, 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 oh. Espérate, espérate, espérate. ¿Dragon Air? Tengo que cargar una cosa. Si mal no recuerdo, los dragones son débiles contra otros dragones. O sea, son débiles contra los ataques de tipo dragón. Yo aquí tengo la ventaja. Mi Garados. Mi Garados es un Pokémon de tipo agua. Y es de tipo dragón también. Es lo que no requiere. No, 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 no. No le pasa absolutamente nada. O sea, mi Garados es de tipo agua. Y tengo la ventaja sobre él porque a mí no me hacen mucho daño los ataques de tipo dragón. Pero a él sí que le van a hacer mucho daño. ¡Oh, hombre! ¡Hombre! Pero qué paliza le metió a Dragón Air. ¿Saben qué? Retiro lo dicho, ¿eh? Creo que no vamos a necesitar... Creo que no vamos a necesitar a... El ataque de Ventisca. Yo creo que con Garados y ese ataque de enfado... Me puedo echar a Dragonite muy, muy fácil. Muy, pero que muy fácil. Qué buen ataque, ¿eh? Qué buen ataque. Le damos picotazo. A ver cuánto le bajamos. Picotazo. Vamos. Vamos, vamos, vamos. No, ni media vida. No le bajaste ni media vida. Oh, y ese sí me hace... Sí, sí me hace dañito ese. ¿Sabes qué? El que sigue va a ser Excavar. Yo creo que con un Excavar sí lo andas matando. Nido King. No te esfuerces demasiado. Mira, bajo tierra. Le jalas las patas. Y... Toma. Sí, se murió. A fuerzas. A fuerzas se tenía que morir. Lo siento, Hitmonchan. Yo tengo uno. Yo tengo un Hitmonchan. Nada más me gustaría conseguir también un Hitmonlee. Si no, como completo mi Pokédex, caray. Bueno, me lo puedo transferir. Es la ventaja, ¿no? Seguir luchando o cambiar de Pokémon. ¿Podría cambiarlo por Eevee? Eevee tiene ataque de tipo lucha. Que son fuertes contra los tipo normal como... No, pero espérate. Es tipo Hada, ¿no? Wigglytuff es Pokémon tipo Hada. Entonces creo que ahí es donde la mula torció el rabo. A ver, vamos a ver cuánto le bajamos con doble patada. Una. No, no le bajé casi nada. No manches. Dos golpes. No me lo marca como súper eficaz. Porque lo reconoce como Pokémon de tipo Hada. Entonces vamos a darle... ¿Flarembestida? No sé si el ataque de tipo siniestro... Bueno, con ese sí funciona, ¿eh? Me ataca y se muere. Vean, vean, vean. Y se muere. Quemado. Bien, bien, bien. Me atacó, lo esquivé y se murió. Así estaba planeado que sucediera todo esto. Bien. Lo siento, chica. O sea, yo nada más iba por la Pokébola, pero... No me dejaste. No me dejaste. Y ahora ya no tienes nada que hacer aquí para Dota, vete. Pokébola. Yo te elijo. Un Onix. Un Onix. Muy grandote. No, de hecho es chiquito ese Onix. Con permiso, con permiso. Yo quiero que me salga un Raidon. Un Raidon grande. Si me llega a salir un Raidon grande, sí que me va a gustar, ¿eh? Un Raidon grande. A ver, ya hablando en serio, ¿dónde está Moltres? Miren, acá hay un interruptor. Por lo pronto sé que tengo que llevar esta piedra para acá. Porque hay un interruptor. De hecho, creo que es aquí, ¿eh? Sí, creo que es aquí. Yo me acuerdo que había dos columnas. Sí, es aquí. En esa escalera. Bajando esa escalera... ¿Está Moltres? O si activo este interruptor, me abre una puerta donde está Moltres. A ver, ¿esta qué abre? Abre la puerta donde estaba la chica, ¿no? Que es esa de allá. Esa puerta, a su vez... No sé qué hace. Pero primero quiero bajar por esta escalera. Porque recuerden que es en el piso de abajo donde Eevee se puso a temblar. Aquí, miren. Aquí está temblando otra vez Eevee. Y cuando Eevee se pone así, siempre que se pone así es porque hay un legendario cerca. Así que tiene que ser de este lado. A fuerzas. A fuerzas. ¡Ay, mendigo! Ok, te voy a atrapar. Nada más para que veas que no soy mala onda. Pero con una normal. Si no, no. A ver. Deja de estar saltando. Chihuahuas contigo. Ándele, así quietecito. Si no, ¿cómo le atino? Dos. Tres. Bien, así me gusta. Atrapamos a un macho chiquito, pero picoso. Uy, 1200. Es que me encanta esto, ¿eh? 1200 de experiencia. Voy a meter a Dragonair a la pokebola. De hecho, ya lo había metido. Solamente subió tres niveles. Y no evolucionó. Voy a meterlo a la pokebola. Y lo voy a entrenar, pero lo voy a entrenar bien. Chidote. Bien entrenado. A ver, ¿es por aquí? No, no, no. Este es para regresarme. Ok. Ya estamos del otro lado. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Uy, 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 uy. Uy, 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 papacito. Uy, 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 papacito. Nombre, nombre, nombre. A ver, ahora sí. Guardar partida. Solamente espero que no se vuelva a ir la luz porque entonces ya valió. Me van a continuar desde este punto. Y... Y ya. Vamos, 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 vamos. ¿Qué es esto? Ok, otro machoque. Otro machoque. Aquí, a ver, primero vamos a cambiar acá los pokés. Yo creo que con Garados, ¿eh? Con Garados basta y sobra para vencerlo. Pero, por si no, vamos a poner a Eevee también. Así. Casi estoy seguro de que con el puro Garados tenemos. Ay, jole. Ay, jole, no. Pues sí se ve... Sí se ve impresionante el Mold 3. Allá vamos. Que saliera Shiny, ¿se imaginan? Pero no. Pero no. Es muy canijo que te salga Shiny. Muy, pero que muy canijo que te salga Shiny. Y como no tengo tiempo de estar reintentando hasta que me salga Shiny. Vamos a ponerle aquí cascada. Ataque aéreo. No me hace mucho... No me hace daño ataque aéreo. Nada. Vamos. Dale. Dale, dale, dale. ¡Oh! No manches que fue golpe crítico. ¿Qué pasó ahí? ¡Oh, qué rápido! Una sola cascada y se lo reventó bien. Bien, bien, bien. ¿Por qué bola normal? No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Que tú ocupas Honor Ball. Por favor, quédate en una Honor. En una Honor Ball. ¿Eso? ¿Así? ¡Ay, mondrigo! Tenías que hacer eso, ¿verdad? ¡Ay, casi le doy en el centro! Necesito darle excelentes. Si no, no se va a quedar fácil. Zapdos se quedó muy fácil, ¿eh? Pero pues fue un caso especial, ¿no? ¡Joder, más! ¡Cómo los odio, cómo odio! ¡Ay, ahora por qué la lanzas para allá, Mendigo Joy-Con! A ver. ¡Pero sí, sí le di! ¡Le rebotó en el ala, caramba! Estoy lanzando pokebolas a lo tonto y no le atino ni... Bueno, un bien. Vamos a ver si con un bien se queda una. No. Vamos a cambiar a la Ultra Ball. Espero que no se quede en la Ultra Ball. Por favor, no te quedes en la Ultra Ball. Allá voy. ¡Ay, mi mondrio! ¡Cómo lo odio que haga eso, eh! ¡Mira! ¡Y cómo odio que el Joy-Con haga eso! ¡Cómo odio que el Joy-Con haga eso también! ¡Va! Esto nada más es como que para mover la posibilidad de capturar. ¡No, no te quedes, no te quedes! Bien, gracias. No quiero que te quedes en una Ultra. Te tienes que quedar en la Honor a fuerzas. ¿Vas? ¡Genial! ¡Bien, bien, bien! Todo me empieza a salir. ¡Genial! ¡Puta! No, olvídenlo. ¡Olvídenlo! ¡Vamos! ¡Ahí! ¡Joder! Nada más porque se hizo a la izquierda. Ok, vamos a darle chance que respire. Que se relaje. Ataca. Quédate en el centro, por favor. ¡Ahí! Bien. Bien hecho, Moltres. Y ataca una vez tras otra. Un poquito más abajo. Un poquito más abajo y hubiera sido genial. ¿Dos? No, 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 no. Tienes que moverte tres veces. Vamos a darle un plátano. ¿Qué les parece? Una valla latana. Con esto. ¡Ay! Pero ni siquiera llegó la Pokebola, de verdad. Nada sale bien. Nada sale bien el día de hoy. Vamos. Otra tirada en el ala, caray. Uno. No, es que si no le doy en el centro, jamás lo voy a atrapar. Si no le doy en el centro, nunca lo voy a atrapar. Quédate en el centro. Quédate en el centro. Ahí. Ahí mero. Se mueve y se mueve para los lados. Ay, casi le daba dentro del círculo. Uno. Nada. Y vamos contigo, Moltres. ¿Qué no ves que te quiero? ¿No te das cuenta de cuánto quiero atraparte? Ay, genial. Bien, bien, bien. Esta podría ser la buena. Uno. Ay, de veras, Moltres. ¿Pero qué te sucede, caray? A ver, te voy a lanzar una pokebola normal. A ver si con eso te tranquilizas, ¿eh? Moltres, cálmate, por favor. Cálmate, por favor, ¿eh? No te quedes. Bien, gracias. Bien, gracias. Honorable. Te necesito en una Honorable, ¿eh? Por cierto, Dratini también lo tengo en una Honorable. Bueno, ahora ya es Dragon. Hijo de su madre. Ay, ay, ay. Y ahora, ¿por qué la lanzas para allá, cochinada? Genial, bien. Bien, bien, bien. Una. Dos. Tres. ¡Eso! ¡Uh! 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 Moltres atrapado. Bien. Nido King sube de nivel porque está muy atrás. Tienes que seguir subiendo, Nido King. Estás muy atrasado en nivel. Muy, pero que muy atrasado en nivel. Dame chance, dame chance. Bien. Moltres atrapado. Y ahí vi, se pone feliz y contento. Hasta que no lo cree, míralo. Apantallado. Apantallado. Quítate, macho, ¿qué? Nadie te quiere. Ya te tengo. Lo que quiero es un Machamp. Un Machamp sí que lo quiero, ¿eh? A ver, ahora que ya tenemos a Moltres. Sería la cosa ir por acá, por donde está la chiquita esta. Y con eso podríamos seguir avanzando hacia donde está la Liga Pokémon. Pero ¿saben qué, gente? Yo creo que por acá vamos a dejar el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó, no se olviden de apoyarlo fuertemente con su like, su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se... Entren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Me gustaría seguir con el episodio, pero en serio, mi voz se cansó demasiado, ¿eh? Se cansó demasiado ya con la parte del video que se perdió. Ya lo había empezado a grabar y todo. De hecho, grabé cuando saqué a Dragonite, a Dratini de la Pokebola. Y que solamente subió dos míseros niveles. Pero... Pero bueno. La situación es esa, ¿no? Que mi garganta está un poquito cansada. Así que disculpadme, señores, por esa situación. Changos, estoy en desventaja. Vamos a sacar a mi querido... Mi querido... ¿Saben qué? Vamos a sacar a Nido King. Porque Nido King sí... Sí se lo puede reventar de un solo golpe si le atinó el... El excavar. Sí, yo creo que sí. Nos aventamos este combate. Y me despido, va. No pudo hacer nada al respecto. Soy de tierra, mono. Soy de tierra. Rapidez. Nada, tampoco. Tengo un montón de vida aparte de ser de tierra. Excavamos. Ya se me quemó mi agua, chihuahua. Largo de mi vista, pelota de playa. ¿Qué más tienes? ¿Otra pelota de playa? No me digas que me vas a sacar puras pelotas de playa, eh. Me vas a decepcionar mucho si así lo haces. Kingler. Órale, un Kingler. Un Kingler. Vamos a sacar, ahora sí, a Binazor. Yo creo que con un Megagotar o con una Danza Petal. No, con Megagotar me lo reviento, eh. Espero que saque uno para despedirnos con la Mega Evolución de Charizard. Chequen, chequen esto. Chequen esto. A ver si saca ahorita uno de planta. Para despedirnos con la Mega Evolución de Charizard. Bien. Y se cura mi Binazor. Digo, ¿tenía vida que curarse? De hecho, creo que estaba full vida. Sí, de hecho. Estaba full vida. ¿Qué vas a sacar ahora? Un Pidgeot. Sí, está bien. Vamos a cambiar. Lo vale, lo vale. Vamos a sacar a Charizard y lo Mega Evolucionamos. Nada más para que se chequen. Me encanta la Mega Evolución de Charizard. ¿Será porque se ve como si fuera un Charizard Shiny de color negro? Me gusta, me gusta. Vamos. Mega Evolución. Mega Evolución. Oh, sí es cierto. Tiene dos X y Y. No, pero la chida es la X. Si mal no recuerdo, esa es la chida. Lanzayamas. Y vamos, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? Ándale. Esa es justo la que yo quería. Vamos. Lanzayamas, Charizard. Rostízame ese pollo. Bien. Bien. Hoy cenamos Kentucky, señores. Hoy cenamos Kentucky Fried Chicken. Qué malo. Ay, un Raidon. ¿Sabes qué, Charizard? Ahí sí no puedes hacer nada al respecto. Porque es un Raidon. Ah, está bien. Ya es la última batalla. Tú dale, tú dale. Es la última batalla. ¿Para qué? ¿Para qué andamos haciendo cambios? Vamos a lanzarle un ataque de ala. No. Una pantalla. Una cuchillada. A ver qué le podemos hacer con una cuchillada. No, pues sí. Oh. Oh, 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 oh. Súper eficaz. Tranquilo, eh. Relájate, men. Relájate. A ver, ¿qué pasa si le doy con... No, no le bajas nada. Olvídate, Charizard. Ay, hijo del maestro. No, no, no. Ya, Charizard, ya. Ahí muere. Ahí muere, Charizard. Gracias por tu cooperación. Muchas gracias por tu cooperación. Pero de a partir de aquí... Deja que Garados se encargue. Que Garados se encargue ahorita. Tú descánsale. Puño de hielo, vamos. Bien esquivado, Garados. Ahora dale una cascadita. Venga a tu compañero de equipo. Un solo ataque y pela. ¡Eso es! Su like, su comentario en la parte de abajo, gente. Para que salga el siguiente episodio. Me despido y nos vemos la próxima. ¡Chao! Lo siento, brother. Pues es que te me atravesaste en el camino, ¿no? Pero gracias por las cinco Ultra Ball. Me van a servir mucho en mi travesía. ¡Eh, Cubole! Cubole, Onix. No, no, no. No, no. Oh, Pokebola. ¿Pokebola? ¿Pokebola? Cinco vallas latano doradas. Válgame. Mientras sea todo dorado, todo está bien para mí. Ojalá me saliera un golem. Si me saliera un golem, estaría bueno. Válgame. 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 Gracias.